¡Vol! ¡El gato volado! ¡Muy bien, subidrio! También pueden cambiar todo eso ¿Veis? Exacto Ahí está ¡Muy bien! ¡Oñario! ¿Qué equipo hay aquí? Ah, yo le dije, ¿quién es ese que está aquí? Pero no es un NPC Pipee 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Jajaja! ¡Hora de esto se da una vueltita! ¡Ay! ¡Que me destrozó! Me destrozó algo por aquí ¡Ay! Se fue Ahí anda, ahí anda, ahí anda ¿Quién tenía la tarjeta? ¿Quién? Ahí está la tarjeta Ya, todos agarraron su barbete Ahorita lo tomo Pongan el inverted fight Ah, chis, ¿cómo es el inverted fight? ¡Jajaja! En fin, yo no lo pongo a utilizar El mínimo pero al revés Aquí tengo este Sí Perdón Perdón, perdón Perdón, Calix Me distraje con el chat ¡Hasta por la familia! ¡Cochete! ¡Jajaja! 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 Ay, no me puede subir ¡Vámonos! ¡Ay! Me auto topelle ¿Eh? ¿What? ¿Cómo? No sé Lo que acabo de averiguar Me hice daño ahorita que me bajé de la moto ¡Jajaja! ¡No! ¡No! Es muy gracioso Muy implosion Barra y lo voy a poner Inverted ¡Halp! M说什么 ¡Ajá! ¿Nosu! ¡Yetazo pronto en investigación! ¡Jajaja! 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 Es este Tele con la silla Hola Creo que por detrás nos disparan ¿A dónde? Sí, a por detrás Ahí les voy Adiós Gracias por tocarlo Aún van a seguirle para traerle un ratito Esta es la última Nos vamos a cambiar a No me lo llevo Bueno, yo voy a curar a todos Ah, está bien ¿Qué pasó? Ahí dice Eterno Sí, dice Eterno Ahí hay alguien por aquí Sí, ¿verdad? Ahí me ha ido Sí, aquí está Aquí está Uy, le pegué una tarota ¡Vamos! Aquí no estaba No, 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 no ¡Livertad! ¡Eh! Este es aquí ¡Ah! ¡Uy! ¡Gura! ¡Gusta! ¡Gusta! ¡No! ¡Pornay! ¡Güey! ¡Sí! ¡Sé la risa, güey! ¡Mato, imagínate, güey! ¡O sea! ¡No estamos acercados! ¡Uy! ¡Pornay, nieto! ¡Y ya! ¡Se va a quedar! ¡Bugueado! ¡Prendi la cana! ¡Ay! ¡Alguien me llegó! ¡No! No he supe ni de dónde. ¡Ah! ¡Están allá arriba! ¡Ahhh! ¡Estoy caidito! ¡Es muy bien! ¡Yo te veo vivo! ¡El time de los sueños con el stream! ¡Sí! ¡Se ha pasado! ¡Ay, cuidado! ¡Ahí viene! ¡No! ¿Dónde? Se fue volando en... ...en el cuete. En las cosas. Pero es que sí, ahí viene. ¡Ay, gracias, amigo! ¡Ay, gana la familia! ¡Salud! ¡Vete, ninja! Este... no. Lo largo para de ratito porque me voy a volver a morir. ¡Ay! ¡Les dijo! ¡Jajaja! ¡Me bajó todo! ¡Chirrión! ¡Ah! ¡Ah! ¡Están en el árbol! ¡Órale! ¡Yo caí otra vez! ¡Ahí les va uno! ¡Ahí les va uno! ¡No! ¡Iba por mí! ¡Au! 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 ¡Qué genial! ¡Au! ¡Au! Acabo de aterrizar donde está Vindia, pero muerto. ¡Jajaja! ¡Ayuda, Cali! ¡Ay! ¡Dales, cacho! ¡Dales! ¡Au! ¡Qué fatal! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Quinqueñón! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Que había cosas! ¡No lo poniendo! ¡Chin chingo! ¡No lo ponen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí les vamos! ¡No! ¡No respondo chipote con sangre! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó a la...? ¡Me caí! ¡Ahí voy! ¡Me caí yo también! ¡No! ¡Ya ni p***! ¡Ya ni p***! ¡No! ¡No! ¡Se cayó! ¡No! ¡Ahí voy! ¡No! ¡Kalyxto! ¡No! ¡Ya no! ¡Kalyxto! ¡Ahh! ¡Ya voy por ti! ¡Ah! Lo maté, ¡Naaa! Aquí está todo el mundo. ¿Dónde? 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 Ay, es que no se ve nada en esta selva. De veras. ¡Adiós! No sé dónde está la gente. No, este no es un buen hube para estar peleando. O sea, entre todos volando en los árboles. Como si miran y uno no sabe qué onda. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Cachate! ¡Ahí voy! ¡Ahí no! ¡No! ¡No, ya me he tomado un balón! ¡Mindia, ven por nosotros! ¡Ve y sálvanos! ¡Ven a T2! ¡No, tienes una T3! ¡Ay no! ¡Qué tramposo! ¡Vuelanle! ¡No! Todo el mundo estaba ahí, no man. ¡Ya había bajado aún! ¡Y el mundo! ¡Kalikso, cachetes! ¡Gracias! ¡Gracias por jugar conmigo hoy al Fortnite! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy buenas partidas, Vindria! ¡Sí, estuvo Cotorro! ¡Estuvo chido! ¿Lo vas a seguir jugando? ¡Cachate! ¡No! ¡No!